¿Recuerdan el caso de Daisy? Sus hijas fueron sustraídas de la escuela y de su casa ilegalmente por su padre testigo de Jehová, quien es mi primo hermano. Pues ya pudimos localizar a las niñas. Y como ya lo sospechábamos, está siendo protegido y ayudado por los testigos de Jehová. Ahora mismo no puedo darles muchos detalles del caso, pero sí quiero pedirles y suplicarles que por favor ayuden a Daisy. En estos momentos ella está siendo víctima de violencia vicaria. Necesita ayuda con sus gastos y para poder contratar un abogado. Demostrémosle que en la comunidad de apóstatas nos ayudamos los unos a los otros. Estaré dejando en los comentarios el link de su GoFundMe para que quien quiera apoyarla pueda hacerlo. Hermanos apóstatas, ustedes saben que yo nunca les he pedido nada. Pero hoy sí necesito de sus donativos voluntarios. No para el puerco gobernante, pero para esta mamá que quiere recuperar a sus hijas y que no se va a rendir hasta que lo consiga.